¿Hoy? Hoy es domingo y como cada domingo tendréis nuevo vídeo. Habréis visto que el escenario hoy es diferente y es que estoy en el salón con mi ordenador. Y lo que voy a traeros hoy es algo que nunca he hecho, algo de creación de diseño. ¿En qué consiste? Pues voy a enseñaros hoy, por ejemplo, el ejemplo de hoy, es el cartel de una película que hice, una película ficticia, que es la de Úrsula, Úrsula la mala de la sirenita. Ahora que se lleva tanto esto de las malas de las películas, como Blancanieves, Maléfica también, es la villana de la Bella Durmiente, pues eso. Pues a mí se me ha ocurrido hacerla de Úrsula y para ello he usado a mi compañera de piso, Natalia, que ahora no está aquí. Pero bueno. El programa que he usado para esto es Photoshop. Siempre uso el mismo, ¿vale? Bueno, veis que mi escritorio está un poco desordenado y está que ya no caben más cosas. Abrimos Photoshop y lo que tenemos que abrir es la composición del tamaño que quedamos, ¿vale? No voy a dar clases de diseño gráfico ni nada porque tampoco soy profesor ni sé explicarme. Lo único que puedo deciros es que lo que he usado muchísimo es esto de aquí. Todo esto, ¿vale? Que es oscurecer, multiplicar, aclarar, también uso el de tono. Lo uso bastante tono para cuando lo veáis en el vídeo. Lo primero que hice fue buscar en Google fotos de la Úrsula, de Úrsula la de la película de Disney, ¿vale? Para pasarme más o menos en el color de piel, en cómo es la forma. Vale, como todos vemos, Úrsula es una mujer un poco grande, gorda, y mi compañera de piso no lo es. Pero bueno, es una versión sexy de Úrsula. Como maléfica, pues igual. Entonces lo que hice fue hacerle una foto lo más natural posible, sin maquillaje, sin peinar, sin nada. Con el pelo recogido para que me sea más fácil, ¿vale? Entonces lo que hice fue quitar el fondo. Y con el efecto de licuar, lo que hice fue, pues, ponerle el tabique en la sala un poco más delgado, levantarle un poco las cejas y... Y agrandarle un poco la boca también, porque como todos los dibujos Disney tienen la boca más grande de lo normal. Y después ya con el parche y con la tirita esta que hay y con más efectos, lo que hice fue quitarle, pues, todos los lunares, las pecas que tiene por aquí, las arrugas de la frente, ponerle una cara perfecta, como la han hecho a Angelina Jolie. Pues igual. Y después con el tono saturación, lo que hice fue ponerle el tono de piel más tirando a morado, a lila, como la auténtica Úrsula. Después por internet, por Google, lo que hice fue buscar una peluca blanca y lo que hice fue añadírsela. Aquí lo veréis de mala manera, pero bueno. Lo que veis ahora en los ojos es, con el pincel, lo que hago es pintarle de color azul, ¿vale? En plan mal pintado, como si fuese la sombra de los ojos. Y después, con lo que os he explicado antes, lo que hago es tono o color y se queda el efecto este. Esto lo he hecho yo por mi cuenta. Lo que hago es poner tanto lo de los... el color de los ojos, las sombras que tiene por aquí, todo esto en otra capa, ¿vale? Aparte, se lo pinto y después ya con lo de... con tono, lo que hago es como esto. Puse una foto de Úrsula para ir comparando. Por Google, pues, cogí un corsé, el primer corsé que me gustó. Eso lo añadí. También tuve que buscar tentáculos de pulpo para ponérselos aquí adelante, como la auténtica Úrsula. Y ya, pues, con niveles y todo eso, ponérselo, pues, para que sea más creíble. Después los ojos se los he aclarado bastante. Y mire que la auténtica Úrsula los tiene negros, pero bueno, da igual. Como en la película original de Disney, puse también las morenas que van con Úrsula. Que son, pues, dos animales de mar de estos que hay. Que son, pues, dos animales de mar de estos que hay. Y lo que hice fue, pues, poner un tono, ponerles un tono que vaya más con la estética del cartel. Porque realmente la foto que encontré son verdes y no me pega mucho. Para la creación de lo que es el texto, el título, cogí un tipo de letra que fuese como muy medusa, como muy pulpo. No sé por qué, este tipo de letra. Herculanum, es como que me parecía perfecto para el cartel de la película. Con efectos de texto, con bisel, con degradado, con sombras, con todo esto. Lo fui toqueteando un poco y ya cuando lo tuve claro, lo que hice fue añadirlo al cartel. Puse los nombres, los nombres me los inventé. Puse mi nombre y puse el de mi compañera de piso al artístico. La llama esta, lo que es como una llama así azul, lo que hice es un pincel. Es un pincel que hay con forma de llama, con forma de fuego y de cosas que encontréis, de humo y de tinta. Pues cogí una, le puse el color azul y se lo puse encima. Entonces lo que quiero hacer es el efecto de como si te obtuviese aquí como una luz, como una llama. Entonces en la cara lo que hacemos ahora es colorear con color azul las zonas que queremos que sean iluminadas por esa llama. Llama o como se llame. Y entonces como os he dicho antes, con lo de tono se va toqueteando hasta que quede como más os guste. Y para acabar pues puse, busqué un tridente, lo puse del tono azul para que fuese igual que la llama que tiene ahí. Y ya está, lo puse ahí y este es el resultado. Es muy rápido y tampoco ha sido un tutorial, simplemente es para que vierais lo que hago, que no solo bailo, que también me dedico a ello. Y tengo muchísimas cosas para enseñaros también. Tengo vídeos que he hecho en 3D de anuncios de la Fox y tal. No reales, sino ficticios como esto. Y otro cartel para una película real de vampiros que pronto estará en cines, imagino. Y puedo explicaros también como lo hice. Si queréis que os explique como hacerlo desde cero, podría hacer un vídeo tutorial. No es el caso, ¿vale? Simplemente ha sido un vídeo de muestra para que veáis cosas que hago y espero que os haya gustado. Y que nada, que nos vemos la semana siguiente. Un beso muy grande. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales.